El mejor contenido en redes sociales de todo el fútbol mexicano está aquí, en Club Pachuca, tusos en Facebook y tusos en Twitter. Esto es lo mejor de la semana. Iniciamos antes de viajar a Querétaro y enfrentar a los gallos en la jornada 16. Es viernes y el Shaggy lo sabe. Subimos un video muy especial de José Martínez y el Shaggy bailando esta canción tan pegajosa, el Scooby-Doo, papá. Si te lo perdiste, te vamos a dejar un fragmento para que recuerdes cómo baila el Shaggy. Y mientras el equipo estaba en camino a Querétaro, Víctor Guzmán también lo hacía. Solamente que él se llevó a unos aficionados y les dio ride hasta la mismísima corregidora. Vamos a escuchar las palabras de Víctor. Yo había agarrado el arco norte hacia Querétaro y miré que traían cartelones y uno o dos traían camisa de pachuca. Y me imaginaba, yo me imaginé de eso y ya les pregunté. Me había pasado, pasé como unos 100 metros y luego me regresé y ya les dije que si iban para Querétaro o para donde iban. Y me dijo, no, sí, sí, vamos a estar allá. Y ya los subí al carro y les dijeron para ir, para allá. ¿Y cómo quedamos parados después de la jornada 16? Bueno, te lo explicamos en un meme. Prácticamente tenemos que ganar esta jornada 17 y esperar unos resultados para estar en la liguilla. Vamos a sortear el guante del homenaje a Miguel Carriero firmado por el primer equipo entre los participantes. ¿Cuáles son las bases? Dale like y comparte esta publicación. Comenta con la captura de pantalla. Entre los participantes vamos a sortear el guante firmado por todo el primer equipo de los Tuzos. Jornada 17 se acaba el torneo y tenemos un homenaje muy especial para Rafa Márquez. Un reconocimiento a su trayectoria. Previo al partido de este sábado se realizará un homenaje al Kaiser, el 4 del equipo de los Zorros. Hombre importantísimo en todo el fútbol mexicano y que marcó una historia con el Barcelona. Un homenaje muy merecido al Kaiser mexicano. Y ya por último, buenos días. Ustedes que son rudos o técnicos, te juro que te amo. Hasta los luchadores profesionales saben a qué equipo le tienen que ir. Recuerda que si vas a interactuar con nosotros, no olvides ponerle hashtag el único en mi corazón.